¿Qué es la laboratoria de la industria cultural y creativa de Tegueste? En donde muchas personas han visto el interés de colaborar y de participar y de generar productos y servicios comunes, que nos vinculan unos con otros porque realmente vemos la oportunidad de compartir desde una compañía de teatro con una empresa de diseño, de una empresa de diseño con lo que es una productora cinematográfica, una productora cinematográfica con un gestor o consultor social como soy yo, con un restaurador como Gamonal, con un escritor como Enrique Reyes. Es decir, empezamos a unificar personas del mundo de la industria cultural y se empiezan a generar experiencias, experiencias vivenciales, en donde aparecen productos y servicios, como por ejemplo plantear productos ahora para el Mamma en Arona o para plantear productos y experiencias vinculados desde el grupo Gamonal con teatro y rutas enoturísticas. Por lo tanto, aparece ahí una chispa, una magia de un espacio colaborativo como puede ser y aparece la creatividad. La creatividad que empieza a generar voluntades, voluntades entre personas y que realmente favorece el que un territorio como Tec Este, en donde aparecen ahí muchas productoras de televisión, en un momento determinado se genera lo que es la oportunidad de por qué, por qué no podemos ser un territorio donde hay una industria cultural de la isla de Tenerife. Y aparece un desarrollo territorial en donde aparece una industria cultural que va a movilizar lo que es todo un desarrollo económico, que ahora mismo quien conoce Tec Este, pues bueno, hablamos de un territorio muy bondadoso en relación al clima y paisaje, pero realmente no genera industria y crecimiento económico. Pero bueno, ¿y todo esto qué sucede a través de todas estas relaciones? Aparece el conocimiento, aparecen relaciones con la universidad, que ahora acaban de comentar, y aparece la investigación a través de la OTRI para aportar desde la industria cultural propuestas de desarrollo de jornadas. Y aparece el emprendimiento, aparecen aceleradoras de empresas para llamar el talento, para que vayan a Tec Este nuevos emprendedores del ámbito de la industria cultural. ¿Esto cómo se hace? A través de una asociación de empresarios que cambia completamente el chip y ahora mismo realmente la asociación de empresarios, en vez de ser un lugar donde se reúnen, es un lugar donde se hacen jornadas, en donde participan en grades, participan en grupos de formación profesional, personas, emprendedores, etc. Y aparece un elemento importante, la innovación social. Aparecen proyectos en donde lo que queremos es atender lo que son las necesidades sociales de las personas. Y basado fundamentalmente en un concepto que para mí es fundamental en todos estos espacios colaborativos que estamos hablando, la confianza. La confianza tiene que aparecer en estos espacios y en este territorio, en donde la ciudadanía se convierte en una comunidad, en donde realmente apuesta por lo que es una industria cultural como desarrollo de lo que es una idea, una visión, que se ha presentado la campaña de visionarios de Tenerife con Valle Creativo. Quien no lo haya votado ya no tiene la oportunidad porque ya se acabó. Y el planteamiento, ahí podrán ver en esa campaña, como los argumentos que se describen en relación a que por qué Tegueste no se convierte en la industria cultural de la isla de Tenerife. Trabajamos en diferentes líneas. Una de ellas es el patrimonio. Aparecen ya productos museísticos vinculados a lo que es el territorio, desde la cultura del vino, la arqueología, lo que son los túneles de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, aparecen cosas que desde este laboratorio se empiezan a trabajar. Otro aspecto importante es la gestión cultural. Aparecen compañías de teatro, propuestas de festivales de cine, muestras de cine en proyectos del ámbito rural. Aparecen festivales como Ropa Vieja que ya están consolidados en el territorio. Y por último, aparece un aspecto importante, ser un espacio para testear lo que son unos modelos de comercio de proximidad. Ya se está planteando el cómo desarrollar en este territorio lo que es una propuesta de comercio efímero, de comercio pop-up. La cultura es accesible para los hombres. La cultura es muy formática, para todas las edades. Y eso es así, es nacional. Y con total libertad para los canales de distribución. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.